Un azario Juvencio Pérez Rojas, coordinador de desarrollo rural del municipio de Guajuapan de León, dijo que se buscarán las relaciones estratégicas para que los productos que se producen en el campo de esta región puedan acceder a un mercado en donde puedan comercializarse sin intermediarios de por medio para permitir a los productores vender de manera directa y obtener mejores ganancias. El plantel general Antonio de León del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ubicado en el municipio de Santiago, Huapolotitlán, podría no iniciar el semestre en caso de que no se resuelvan en las próximas horas sus demandas laborales, según informó el delegado del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP en el estado de Oaxaca, plantel huajuapan Francisco González Rosales. La alcaldesa de Juchitán, Gloria Sánchez López, dio a conocer que en los 30 días que lleva de gestión, ninguna de las empresas eólicas localizadas en el municipio ha cumplido con el pago de derechos por licencia de funcionamiento según la ley de ingresos del municipio. En Juchitán se encuentran instalados 12 parques eólicos de 23 ubicados en otras localidades de la región del Ixmo de Tehuantepec y cuenta con un total de 1.608 aerogeneradores, con una inversión total de 4.318 millones de dólares. Cobros indebidos, actas sin tramitar y un trato inhumano son solo algunas de las irregularidades que se cometen en la primera oficialía del registro civil y que han sido denunciadas por los usuarios. Incluso cobran 300 pesos solo por revisar un expediente del acta de divorcio, lamentaron los ciudadanos. Tras cinco días de trabajo, 65 combatientes de incendios forestales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional Forestal han logrado el control del 80% del incendio en el paraje El Flaco, Sol y Luna, perteneciente al municipio de San Miguel Chimalapas. En 2016 se reportaron 18 incendios en esta comunidad, cuya afectación fue de 6.308 hectáreas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.